Estamos aquí con Sergio Aguilar de la bandota Ágora, ¿cómo estás Sergio? Bien Héctor, aquí a punto de darle terminando Soundcheck Eso es todo, ellos suenan macizos la verdad Pues cuéntanos de tu equipo, ¿qué traes? Veo que entras Zapata Bueno, este... Estoy ahora usando un EVH Es un 5150 Es la versión de Bulbo CL34 La que se asemeja un poquito más al Marshall Por lo mismo a los Bulbo CL34 Y igual, un gabinete 4x12 Trae bocinas, me parece que son GH12 Una cosa así De las que autorizó al final el mismo Edith & Hayden Tanto como el ampli como el gabinete Y muy contento Héctor, la verdad Es un ampli que tiene un nivel de saturación Muy, este... Como para lo que tocamos Increíble Y muy contento porque también el Clean como es Tiene una power section como de Fender Entonces, bueno, de hecho Fender es dueño de EVH Y el Clean está increíble El Crunch está increíble Muy contento con el ampli, la neta Muy feliz Qué chido O sea, usas dos canales, ¿no? El Clean, Crunch Usa dos canales Sí, trae tres El tercero, la verdad, trae como demasiado drive A mí demasiado drive, la neta No me encanta Pero, este... Pero me gusta... Vaya, o sea, digamos Puede ser un buen canal como para solos también de repente Pero generalmente son nada más el verde que es el Clean Y el azul que es el Crunch Órale, bien chido Bueno, y de efectos que traes ¿Vo que es muy minimalista? Sí, fíjate, bueno O sea, usualmente tenía menos efectos antes Pero, ahorita algunas canciones tienen wah Algunas canciones tienen este... Delay, por ejemplo Y es necesario para... Pues para que justo reproducir la canción lo mejor que se pueda En cuanto al disco se refiere Entonces sí, tengo un Polytune Este... Viene todo por enfrente Casi no traigo nada en FX Loop A mí me gusta mucho el delay que va enfrente delante No tanto el que va atrás Por cuestiones prácticas lo uso todo enfrente Porque bueno, atrás también es... Es muy padre usarlo Pero... Por esa misma razón Bueno, vamos en orden Polytune Luego un YAMT que es un Japanese Girl Luego un EP Booster que uso para los solos Que me levanta un poquito la señal y me comprime Después voy a un Corona Chorus Que tiene un sonido como muy analógico, muy padre De ahí me voy al Flashback Y este... Que me gusta mucho porque luego Se me mueven tantito los knobs En otros tipos del delay Y este trae un tap tempo Pero no con el pie Sino con las cuerdas Ajá, sí lo he visto, ¿no? Que lo muteas y ya... La gente luego no... Ajá, esa es una ventaja increíble del Flashback Trae ahí opción para... Que si quieres que se oiga a tape O a este... O a más digital A mí me gusta mucho el... Me gusta mucho el Ecoplex, por ejemplo El sonido, la verdad el Carbon Copy me encanta Pero el Flashback me permite llevarlo a otros lados Por último un Decimator ESP Que este... Que es como para... Si es como mucho Noise Gate Como nosotros no usamos InEars Se mete mucho el ruido y luego por las pastillas Y retroalimenta como... Como cualquier cuestión que puede dar un feedback por ahí Las pastillas que tengo son... Muy este... Tienen mucha salida Entonces hay que controlar un poquitito el... El ruido Y lo último, bueno, es nada más el control del Ampli El... 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 Del Ampli se acabó Eso es todo Ok, super chido Y el controlador del Amplificador Exactamente Ok, y de guitarras ¿Qué traes? Uy, bueno, vámonos... No sé si cuáles para hacer por acá Bien Bueno, pues de guitarras hoy Traigo principalmente una Jackson Juggernaut De 7 Ya hiciste el cambio a 7 Me acuerdo que antes fuera de 6 Pero Manuel se fue a 8 y... Sí, justo para el disco de Imperio estoy tocando 7 Y este... Y me encanta la guitarra porque es en escala corta Tanto de... Creo que es de 26 y medio Con lo que las de 7 son creo que de... O sea, son de 28 27, 28 Entonces me da como mucho... Como estamos afinados a estándar Necesito un poquito como de... De juego para los bends, etc Eh... Es una guitarra increíble porque la verdad es que tiene como... Como mucho punch Pero trae el brazo como le llaman maple caramelizado Ajá Muy padre Estos no se ven ahorita pero son fosforescentes Eh... Puente fijo Cinco cambios Pastillas Dimarcio ¿Cuáles son? Ahorita que se fue René le estaba a punto de preguntar Porque cambiamos las que venían Pero... René, ¿qué pastillas son? ¿Estas? ¿Son las Rainmaker? ¿Qué pastillas son estas? Es que ahí viene mi teca El Hugo sabe más de mis cosas que yo... Exacto ¿Era una Puff 7 y otra? ¿Era una Puff? Es una Puff 7 y una... Creo que... Algo así como Rainmaker se llama Rainmaker Rainmaker Ah, ok Una Puff 7... Ajá, sí, sí, sí Sí, miren Siete y... Y Rainmaker Bueno Sí, la Puff 7 es de media ganancia Y como Manuel, ¿no? Como que hace que el sonido saturado sea más claro Exactamente Y hasta eso, como no usamos mucho Drive Que se distingue bien la nota Esta es una Mark Morton Dominion Más bien se llama el modelo Es una Jackson Dominion Ajá Trae pastillas igual Dimarcio Dominions Este... Todo de caoba ¿De una pieza? No Es este... Setneck Ah, me parecía que está esculpido como... Es setneck Parecía de una pieza Pero es de setneck Y tiene como... Un sonido muy tipo Como... Como tipo Les Paul Más o menos Sí, gordote Sí Aunque tiene como... El cuerpo chamereado No demasiado Pero suena muy padre Y es comodísima de tocar Comodísima Sí, eso te he visto mucho Con ella Sí, sí Desde que entré a Jackson Este... Estoy como muy... En día Esas son mis dos guitarras principalmente Y este... Y bueno, las otras de Jackson están por allá Y ya en el caso de acústica Bueno, pues traigo una... Es una Yamaha Este... Modelo... Es un modelo que sacó Dave Navarro cuando... Ah, ok Cuando estábamos allá No, pero... Pero para acústica Estoy fascinado con... Con eso Y principalmente Mis dos guitarras main Son estas Ah, pues qué chido Bueno, Sergio Pues muchas gracias Por tomar el tiempo De recibirme Contarnos un poquito De tu equipo Y pues mucho acceso al rato Ahí vamos a estar Luchando a la Esmeralda con ustedes Muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!